hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial de mi canal en el día de hoy el primer vídeo de una serie de vídeos que iré subiendo sobre cómo poder tocar rápido en la armónica cómo ser más fluidos en los fraseos sin demasiado esfuerzo y para todos los vídeos voy a utilizar armónica afinada en dos letras c porque en general es la armónica más accesible de tocar y además seguramente muchos ustedes ya tienen esta afinación de armónica bueno cómo tocar rápido tocar rápido es sinónimo de poder ser fluidos en los movimientos sobre la armónica y para eso hay dos secretos muy importantes el primero y el fundamental es el tocar en forma ligada usando una corriente de aire única una sola corriente de aire para tocar más de una celda es decir por ejemplo si yo me muevo de una celda soplada digamos que el 4 soplado paso al 5 soplado en lugar de soplar una vez por cada nota individualmente voy a hacer una sola exhalación para las dos celtas del 4 soplado me muevo al 5 con el mismo aire y esto es lo mismo si yo empiezo en una nota aspirada y me muevo a la celda de al lado que también es aspirada voy a hacer una sola corriente de aire en este caso inhalada por ejemplo 4 aspirado aspiró y voy al 5 aspirado y mantengo el mismo aire por ejemplo vamos a hacer un ejercicio bien básico 4 soplado 5 soplado y vuelvo al 4 soplado y eso lo va a hacer todo con una sola corriente de aire exhalado vieron un solo aire para las 3 4 5 4 me muevo sobre la armónica no hago ningún salto de nada estoy sobre la armónica me deslizo sobre la armónica y utilizo la misma corriente de aire y ahora hago lo mismo pero aspirando 4 5 4 un solo aire una sola corriente de aire aspirada para todo este ejercicio 4 5 4 aspirado muy bien ahora voy a hacer de forma continua primero las 3 notas 4 5 4 con el aire exhalado único y después con el aire inhalado y acá ahora surge otro secreto un principio importante que es cuando hagamos el movimiento tratemos de no tensar mucho la embocadura tensar del punto de vista muscular cualquier tensión muscular extra que hagamos se tocan los labios puede generar fricción en la armónica y que nos tranquemos un poco por lo tanto éste tiene que haber una absoluta relajación de la parte de la embocadura para permitir un movimiento más fluido además si se generan tensiones musculares extras en la parte del labio si se apretamos hacer labio o algo puede pasar incluso de que en aquellas notas que son sensibles al bending por ejemplo el 4 aspirado o el 5 aspirado caiga en su afinación en los movimientos que hacemos ligado acá va a estar siendo un poco exagerado pero si yo tenso puede llegar a pasar eso a caer su afinación y el sonido ya no es el sonido natural que queremos lograr así que dos principios básicos el tema de mantener la misma corriente de aire cuando pasamos de una celda a otra que tiene el mismo sentido de aire sea soplada o aspirada y en segundo lugar tratar de mantenerlos relajados en los movimientos para permitir la mayor fluidez veamos ahora otro ejercicio un poco más completo y también en la parte media de la armónica para que sea bien fácil para ustedes para sacar y para ir practicando este la fluidez en poca cantidad de notas porque fíjense que ahora estamos haciendo pocos movimientos después vamos a ir agregando más dificultad a medida que vaya subiendo los demás vídeos vamos a hacer entonces este ejercicio vamos a con grupos de tres notas tocadas cada uno en un tiempo en lo que se llama los famosos tresillos un dos tres un dos tres y voy a hacer coincidir el golpe con la primera de cada grupo con la primera de cada tresillo para no perderme para que sea más fácil de seguir un dos tres un dos tres y como acá hago el ligado bueno como hago bueno lo hago en cada tres y yo voy a usar por ejemplo 454 soplado lo que vimos un solo aire exhalado para eso después 454 aspirado un solo aire aspirado para ese tres y yo y por cada tres y yo voy haciendo una sola corriente de aire y de esa manera sonar más fluido voy entonces arrancó del 4 soplado del 2 voy y e e e e e a medida que lo van controlando va subiendo un poquito un poco la velocidad y ahora voy a hacer lo mismo pero una octava más agudo trabajando entonces con la parte de la octava más aguda de la armónica notas agudas y voy a hacer la misma idea pero ahora entonces arrancando del del do arriba del 7 soplado va a ser un poco más rápido ahora bien ahora vamos a hacer ligados pero con alguna celda más porque lo que estábamos haciendo era una celda al lado al lado y volver ahora vamos a utilizar tres celdas y vamos a hacer todo con el mismo aire 456 5 4 también bien básico do mi sonido arpegio de los de del acorde de do mayor 4 5 6 5 4 y un sol aire para todos y a poco voy subiendo la velocidad ahora voy a hacer lo mismo pero aspirando voy a hacer 4 aspirado 5 aspirado 6 aspirado 5 aspirado 4 aspirado notas este del acorde de re menor sería así de vuelta bueno y voy a hacer ahora para terminar este ejercicio 2 3 4 3 2 ahora con las notas del acorde de sol mayor sol si y re sol si re si sol y bueno cuidado con los que les decía del tema de la tensión muscular lo más relajado posible para evitar cualquier vending porque estamos en una zona potencial de bende en las celdas 2 3 y 4 aspirados Un solo ahí aspirado para todas Bueno y para terminar Vamos a ver este quinto ejemplo Que acá es algo un poco más entretenido Es un fraseo de blues Una frase de turnaround En general son fraseos que se utilizan Al final de los versos de blues Para después comenzar con un nuevo verso Y acá vamos a utilizar Un grupo como pueden ver ahí en la partitura De tres tresillos de corcheas Y cada uno va a tener su aire aspirado En el caso del 3-2-3 Después el aire exhalado único para el 4-3-4 Y después para el 3-2-3 aspirado Y luego hay, aparte de los tresillos de corcheas Unas corcheas con swing Que después más adelante vamos a ver eso De tocar corcheas con swing Bien La parte rítmica Y cómo sonaría esto Fíjense, lo voy a hacer una vez Para que vean la idea Vieron Vamos a analizarlo desde el punto de vista del ligado Vamos a hacer Al principio Dos veces el 2-2 aspirado Cuando hacemos la repetición del 2-2 aspirado Aplicamos una articulación Eso es un video que había subido hace tiempo De introducción a las articulaciones Que lo pueden mirar aquí La clave en realidad aquí es Hacer un solo aire aspirado Desde que comienzo el fraseo Hasta el 3-aspirado último del 3-sillo Un solo aire aspirado para las 5 notas Después Cuando hago 4-3-4 Hago solo un aire exhalado Después un único aire aspirado Cuando hago 3-2-3 Y 2-aspirado Hasta ahí todo aspirado Y después Bueno 2 soplado Un aspirado Bien aspirado Un aspirado Y hago un solo aire aspirado Ahí al final En el caso de la celda del 1-1 Voy a hacerlo todo completo Sería así Y ahora para terminar Lo voy a hacerlo más rápido todavía ¿Vieron lo que pude lograr? Eso es fluidez Eso es porque estoy utilizando Como les decía Las corrientes de aire únicas En el caso cuando tengo todo aspirado Después cuando tengo soplado Una única corriente de aire exhalado Y todo así Y esa manera me permite tocar Rápidamente Sin ningún esfuerzo Bueno amigos Esto sería todo En cuanto a este primer video De Bueno Tocar rápido Con la armónica Como hacer más fluidos Como tocar ligado Este fue un video muy introductorio Vamos a ir de a poco Subiendo la dificultad En próximos videos también Incorporando por supuesto Notas con bending Todo lo cual Bueno Nos permitirá entonces Ser Más fluidos En los movimientos Y que suene realmente Muy Muy bien Si les ha gustado el video Pueden hacer Un clic en me gusta Suscríbanse a mi canal Dejen sus comentarios Y nosotros como siempre Nos vemos muy pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!